Muy buenas a todos, hoy vamos a traer un vídeo de cómo ganar a Gargra que se encuentra en el valle de Cresta de Fuego Glacial con un Elex de Peluche para conseguir nuestro logro una insólita aventura para ello vamos a utilizar dos mascotas mecánicas, en este caso el Mini Joyatron y el Guerra Bot porque Gargra nos sacará tres mascotas bestias exactamente iguales como la que tenemos aquí, como los Bogotars este cachorro y para ello utilizaremos como he dicho la mayoría de habilidades mecánicas con mi Joyatron utilizaremos la bofetearexe, el paquete de regalo de Joyatron que utilizaremos en el segundo de los combates y lanzar cohete y el Guerra Bot con misil, campo de minas y lanzar cohete el ELEC permanecerá fuera de todo el combate, no lo utilizaremos en ningún momento pero igualmente cuenta para el logro aunque no se saque vamos allá ahí está, como veis tiene las tres mismas mascotas y las tres son bestias la primera habilidad que vamos a utilizar es el cohete que le va a pegar un daño muy considerable ahí va y ahora utilizaremos la bofeteare y fuera, primera fuera volvemos a repetir con el cohete ahí está él nos pega tres leches bien pum, 944 y ahora él se va a poner en inmune por lo cual le vamos a lanzar el regalito que si no lo sabéis si le da, le inflige daño de 420 pero si no le consigue dar, nos cura a nosotros vamos a curarnos veis, lo esquiva y nosotros nos ha curado y ahora le vamos a dar el bofetazo que lo esquiva ahí está pum y allá nos matará vale vamos a sacar al guerra bot y vamos a poner lo primero el campo de minas para que cuando salga la siguiente pet ya le haga daño ahí está y lanzamos un cohete inmune seguimos dándole de nuevo ahí está no os preocupéis por la idea que tiene el guerra bot para nada porque mirad lo que acaba de pasar veis es un combate muy sencillo muy fácil que únicamente requiere dos pez mecánicas en este caso yo he utilizado el mini joyatron y el guerra bot pero se puede hacer con otras mecánicas que tengáis como sabéis la guía que estoy haciendo de las pets de la insolita aventura las estoy haciendo casi todas con las mismas pets para que no tengáis que subir un mayor número de mascotas por lo cual así en total pues tendréis que tener unas 25 26 calculo yo para poder hacerlo entero pues nada chicos si os ha gustado o os ha servido de algo darle like abajo comentar que os ha parecido y os podéis suscribir perfectamente para ayudarme a saber que os gusta que suba estas cosas y nada nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 Gracias.